¿Qué tal amigos aficionados de Rinturi, amigos de Viernes de Knockout, Superlucha y demás plataformas? Nos da muchísimo gusto saludarlos y vamos a comenzar con otra de las grandes peleas y lógica la más importante de la Candón Romeo Anaya. En 1973, un 20 de enero, esta emocionante pelea, el Chiapaneco en busca de la gloria, en busca de la fama, no era favorito ante ese espigado rival Enrique Maravilla Pinder que era verdugo de mexicanos y que tenía un gran triunfo importante sobre Rafael Herrera, que este a su vez posteriormente venciera a la Candón Romeo Anaya. De guardia natural, el famoso Enrique Maravilla Pinder, Romeo Anaya en esta pelea nos comentaba que estaba estrenando zapatillas. Eran unas zapatillas de otro tipo como las de hoy en día, de cuero la planta y tenía que rayarlo o ponerle un material que era brea, que lo ponían arriba del ring, pero a él se lo escondían y no podía plantarse en el primer round fijamente para tratar de adjudicarse bien y lograr invitar a Enrique Maravilla Pinder al cambio de golpes. Pero en una de esas, en el segundo round, sube en la caja con brea y corre rápidamente Romeo Anaya para colocar sus zapatillas y pues ponerle brea para que no patinara. Estábamos en el primer round, Enrique Maravilla Pinder comenta que en esta pelea sintió desde el inicio la fuerte pegada de Romeo Anaya. Romeo Anaya era un especialista en romper peras en el entrenamiento, usaba guantes de 18 onzas porque les cortaba los labios, las cejas a los boxeadores que hacían guantes en aquel tiempo o sparring por decirlo y era muy peligroso, tenía una zurda paralizante. Era el primer round desde Colón, Panamá. Los ojos de los chiapanecos en aquella época estaban siguiendo la transmisión a través de una de las más importantes cadenas televisoras de México. Enrique Maravilla Pinder ya había sentido el jab izquierda en forma de recto de parte de Romeo en la candón Anaya. Lleno el gimnasio allá en Colón, Panamá. En esa ocasión don Raquel Coctiño Mancilla, el famoso turipache, no tuvo dinero para ir a ver esta pelea. Después de que él fue el que impulsó la carrera de Romeo Anaya con cuatro peleas, lo llevó a disputar el título mundial porque hay que reconocer que era hechura de don Raquel Coctiño promocionalmente porque a veces los críticos, los aficionados alardan al peleador pero atrás de un peleador siempre hay un promotor, hay un manager que también merecen el reconocimiento. Y es el tal caso de don Raquel Coctiño Mancilla que puso los ojos en la candón Romeo Anaya para filtrarlo a esta pelea de título mundial. Ahí estaba conectando con la izquierda Anaya, no separaba Enrique Maravilla Pinder porque sabía de esa gran pegada de este peleador catalogado como uno de los ponchadores más paralizantes en la historia de la división de los gallos. Romeo en la candón Anaya, de pantaloncillo blanco de la marca Rosas que era su manejador que fabricaba las batas boxísticas, los pantaloncillos. Ahí terminaba el primer round y nos íbamos al segundo round de una pelea pactada a 15 rounds cuando había que pelear los 15 rounds o menos pero las peleas eran pactadas tanto en la Asociación Mundial de Boxeo como en el Consejo Mundial de Boxeo. Luego se fueron haciendo más cortas las peleas para proteger a los peleadores. El maravilloso peleador panameño Enrique Maravilla Pinder que era el favorito para ganar por decisión para hacerle la faena, para hacerle pues el chasco a la candón Romeo Anaya. Pero Romeo Anaya tenía la fuerza y tenía la confianza en sus puños con esa izquierda paralizante. Ahí había tocado en dos o tres ocasiones a Maravilla Pinder porque Maravilla Pinder decía después de esta pelea que él ya andaba noqueado que él ya peleaba por instinto que él ya no sabía qué hacer únicamente cambiar golpes con Anaya porque él andaba tocado, ya lo había tocado dos o tres veces ahí lo conectó bien con el cruzado de derecha ahí lo conectó bien con el cruzado de derecha y se salía sobre piernas el peleador negrito originario de Panamá Enrique Maravilla Pinder que por cierto hace unos tres o cuatro años supimos que andaba vendiendo su cinturón emblemático que le queda de recuerdo a ellos no supo aprovechar lo ganado igual a la candón Romeo Anaya que murió en la vil pobreza sin la ayuda de algunos gobiernos perdón, sí, en su época el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía lo apoyó muy bien económicamente en su mandato a Romeo Anaya que lo mandó a traer de la Ciudad de México a tierra chiapaneca apoyándole económicamente quincenal con un buen dinero lamentablemente Romeo Anaya no supo aprovechar de ese dinero era el segundo round y los ojos de todos los chiapanecos fijamente en aquel 20 de enero de 1973 pensativos y viendo que Romeo Anaya hiciera la proeza que hiciera la hazaña de ganarle a Enrique el Maravilla Pinder ahí estaba Romeo Anaya hacia adelante y con ese volado derecha y la izquierda tocaba nuevamente a Enrique Maravilla Pinder Pinder andaba noqueado sobre piernas andaba inconscientemente peleando por puro instinto porque tenía los ojos ya nublados de la mortífera pegada de la candón Romeo Anaya esta pelea que ahí estaba nuevamente con la derecha y la izquierda de la candón en el segundo round ahí conectaba y Pinder iba hacia atrás tratando de manejar a distancia con el jab de izquierda una y otra ocasión al famoso peleador de la isla de Caguaret Romeo Anaya Malpica saludando a sus hermanos Sele Anaya y al famoso gallito del ring que todavía viven y que son grandes amigos y que fueron grandes peleadores también de la dinastía Anaya su señor padre de Romeo Anaya siempre estuvo pendiente de la carrera de sus tres hijos del gallito del ring que cuando hacían guantes con Romeo Anaya se daban con todo terminaba el segundo round se iba a Grogui a su esquina el Maravilla Pinder en este round sería fundamental y sería el round histórico donde Romeo Anaya se iba a consagrar ahí estaba el Maravilla Pinder cambiando golpes estaba precisamente cambiando golpes al tú por tú con Romeo Anaya y pues él no sabía que en cualquier momento iba a estallar la dinamita pura de la candón Anaya que iba hacia adelante y pues Maravilla Pinder retrocedía saliendo sobre piernas por ahí se va a adjudicar a Anaya ese tremendo y ahí estaba conectando con la izquierda a la derecha cuidado con ese gaño ahí lo conectó se fue a la lona el Maravilla Pinder y está completamente noqueado está noqueado el Maravilla Pinder ahí más o menos trataba de reaccionar pero ahí iba a venir lógicamente le iba a dar puntilla Romeo Anaya en ese tercer round ahí lo conectaba con la izquierda y nuevamente se iba a la lona el Maravilla Pinder técnicamente le limpiaron los guantes no era caído oficial pero el la candón y miramos a la gente de atrás que ahí estaba conectando con la izquierda nuevamente la gente de atrás levantándose porque sabían que el Chiapaneco estaba a punto de proclamarse campeón ahí lo conectaba nuevamente con el gancho izquierda lo agarraba nuevamente ahí estaba y cuidado veamos la manera que va a caer Enrique Maravilla Pinder en este tercer round ante el Chiapaneco que estaba metiendo en la diestra y siniestra a la izquierda a la derecha la oportunidad no lo iba a dejar y Romeo Anaya en ese tercer round una pelea sensacional el Chiapaneco conectaba ahí con la izquierda a la derecha y ahí está ese tremendo gancho izquierda y ni con dijéramos ni con Cebolla se iba a levantar el famoso Enrique Maravilla Pinder ahí estaba la cuenta de 10 y teníamos el primer campeón del mundo en Chiapa Romeo en la candón Anaya el primer deportista que ponía en alto a Chiapas a través de un deporte como son las orejas del coliflor ahí estaba la gente subiendo una persona ahí con un sombrero de los saltos de Chiapas Romeo Anaya un gran campeón del mundo que hoy en día pues ya descansa en paz y pues vamos a seguir en la otra cápsula tal vez con más Romeo Anaya Abel El Tigre Córdoba o El Lobo Morales amigos esto fue la cápsula deportiva de Rinturi hasta la próxima